hola amigos bueno nunca sabéis que somos gente inquieta y que ni siquiera una cuarentena es capaz de que nosotros pongamos en marcha por proyecto ya sabéis que fotobunker está funcionando a tope pero hoy se me ha ocurrido para los que estamos ya sin saber qué vamos a hacer vale pues dos cositas por un lado si ya no lo habéis hecho coger nuestra cámara darle un limpiado de vez en cuando nunca tenemos tiempo para limpiarla un limpio hacerlo limpia con tranquilidad pero durante ese limpiado me he dado cuenta que podemos hacer una cosa muy interesante que es hacer fotografía estenopeica con una cámara reflex sea digital o sea analógica evidentemente con la digital ahora en casa lo tenemos mucho más fácil vamos a hacer fotografía por un agujero y de momento lo vamos a hacer con nuestra cámara reflex digital que tenemos en casa vale para ello sólo vamos a necesitar muy pocas cosas nuestra cámara vale y buscar en las cajas en la maleta en algún sitio una tapadera que casi nunca usamos que es la tapadera esta que es la que sirve para que cuando quitemos los objetivos vale quitamos el objetivo tapar el cuerpo esta es la tapadera que necesitamos ahora veréis que tiene un agujerito porque es el que le hemos hecho vale pero normalmente está la la tapadera original de la cámara o la que tengáis lo que necesitamos una tapadera de cuerpo de cámara a partir de ahí con esta tapadera que teníamos también guardada tapamos nuestro objetivo para que mientras que estamos trabajando no tenga por qué que ayer le polvo y que se ensucie y vamos a empezar con el truco fantástico que es hacer fotografía estenopeica por un agujero con nuestra cámara reflex digital y en casa porque es donde tenemos que estar en estos días bueno pues aquí tenemos los materiales que vamos a necesitar son materiales que tenemos en casa casi seguro vamos no va a faltar ninguno fijaros aquí tenemos una aguja la más pequeñita que encontré en el costurero la más pequeña contra más pequeña más exitoso será nuestra toma de acuerdo una aguja muy pequeña pegamento en barra vale como si tenemos un taladro o si para con una broca en casa para poder hacer un agujerito pequeño en la tapadera pues perfecto que no pues tan sencillo como tener un cúter o un cuchillo que tenga la punta muy afilada vale os voy a enseñar cómo podemos hacerlo sin un taladro luego la tapadera evidentemente necesitamos la tapa que es la protagonista de esta historia papel aluminio en la cocina tenemos papel aluminio que no una tapa de yogur nos va a valer perfectamente de acuerdo de momento ya tenemos todos los materiales ahora vamos a ir al paso a paso ok venga bueno pues ya vamos al paso a paso de acuerdo mira aquí tenemos la tapa la tapadera lógicamente no tengo otra en la que tengo en la que ya he utilizado para hacer el experimento y ya tiene estos agujeros hechos pero yo el agujero lo he hecho simplemente calculando el centro del círculo vale lo podéis podéis ayudar de un pequeño compás que tengas en casa con una plantilla cualquier cosa tenemos que buscar el centro una vez que tenemos el centro lo marcamos con un con un algo puntiagudo y luego cogemos con una con un cúter como éste o con la punta de un cuchillo y empezamos como los trobladitas a dar vuelta presionando poco a poco van saliendo virutas muy poquito a poco hasta que llega un momento que en el raspar generamos este agujero que veis ahí veis el agujero puede ser un poquito más grande más pequeño este agujero no tiene importancia porque simplemente este agujero lo que va a servir es para que nosotros luego pongamos el estenopo que vamos a crear con el papel de aluminio este agujero simplemente es el soporte del estenopo de acuerdo cuando tengamos esto hecho pasamos a un papel de aluminio vamos a cortar un trozo del tamaño del interior vale un trozo de papel aluminio para ponerlo por dentro una vez que tenemos cortado ese trozo de aluminio vale vamos a coger este mismo vamos a coger una cosa muy importante lo que os digo pegamento en barra de acuerdo es suficiente cuando vayáis a aplicar pegamento en el aluminio no lo hagáis en el centro porque entonces lo que vamos a hacer es embadurnar la zona donde vamos a crear el estenopo el agujerito que es el que hace la foto vamos a pegar por los bordes siempre dejando la parte del centro libre de pegamento pegamos por los bordes vale y una vez que hemos hecho eso vamos a colocar el aluminio aquí colocamos el aluminio y que no nos entre luz esto luego no pasa nada se reposiciona sin problemas no deja no deja huellas y vuestras y con un trapito se queda perfectamente limpia de nuevo la tapadera una vez que ya tenemos esto aquí vale bien estiradito lo que vamos a hacer es darle la vuelta y y por nuestra aguja fantástica os recuerdo el éxito de la calidad de la foto va a depender de cuánto de fina es la aguja contra más fina la encontréis en casa mejor será la nitidez de la imagen ahora lo que tenemos que ir con tranquilidad buscar el centro de la imagen cuidado de no pincharos vale no nos pinchemos que es fácil de hacer de que nos pinchemos vamos buscamos el centro y una vez que tenemos el centro presionamos y creamos nuestro estenopo no sé si lo veis pero yo creo que ahí está marcado el estenopo es un agujerito del tamaño de la aguja bueno ya hemos construido prácticamente nuestra cámara estenopeica lo único que nos hace falta simplemente retirar todo esto de aquí venir a la cámara colocar nuestro objetivo estenopeico y ahora vamos a probar si esto funciona o no funciona bueno pues acabamos de construir nuestra cámara estenopeica digital vamos a hacer fotografía por cero es decir vamos a hacer fotografía sin objetivo el objetivo no lo vamos a utilizar para nada sin embargo vamos a conseguir fotos perfectamente os repito la calidad de la imagen va a venir muy dependiendo de el grosor del estenopo de acuerdo que eso es importante bien tenemos que tener en cuenta ahora que la imagen es decir la fotografía vamos a resolverla con una velocidad muy muy lenta vale porque porque el agujerito muy pequeño apenas pasa luz y la cámara necesita cierta cierto tiempo con un iso de 400 de 400 aproximadamente con un segundo ya lo tenemos la tenemos resuelta no necesitamos con lo cual necesitamos un trípode si no tenéis un trípode en casa ahora porque lo tenéis en otro lugar pues apoyáis la cámara en cualquier sitio y lo hacéis con mucho cuidadito sabéis de lo que estamos hablando y lo único que tenemos que hacer es presionar muy despacio de acuerdo lo que vamos a tener en cuenta también es que el factor nitidez vale viene de terminado por dos cosas por el movimiento de evitar el movimiento la tripulación y por otro lado el grosor de perdón de nuestro estenopo con lo cual ya lo único que nos queda es hacer la prueba y hacer la foto como tenemos una cámara digital la podemos poner en semiautomático o en program y el cálculo del tiempo lo hace ya sola sin problemas no tenemos que hacer cálculo como las cajas de cartón simplemente lo que tenemos que apretar el botón y buscar la foto que queremos hacer bueno pues ya no más que nos queda deciros que si os gusta esta aventura si queréis desarrollarla más tenemos preparado para cuando termine esta cuarentena un curso un taller muy muy interesante se llama fotografiar por un agujero vale lo hacemos con fotografía analógica es decir vamos a hacerlo prácticamente sin recursos utilizando medios como los que tenéis aquí es decir una una cámara de una caja de madera como estas que tenemos aquí vale o podemos utilizar un bote de nesquiz una lata de cerveza una cámara hecha por nosotros simplemente con cartón pluma y de resultados tendremos cosas como esta una fotografía estenopeica fantástica hecha precisamente con esta cámara que tenéis aquí vale con él con una caja de cartón podemos hacer fotografías fantásticas y maravillosas con lo cual os animo a que cuando termine este suplicio nos volvamos a encontrar en la escuela busca con un taller fantástico que se llama fotografiar por un agujero muchas gracias por vuestro rato